¡Ahora sí! ¡Muéranse todos! No lo puedo creer. Pensé que no había funcionado. ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Maté a todos, Arquímenes! ¡Lo logré! ¡Soy la mejor! ¡Soy la mejor! ¡Maté a todos! ¡Ven nada más esto! ¡Maté a todos! ¡A todos los maté! ¡A todos! ¡Ay! ¡Qué colorín colorado! Este cuento se ha acabado. ¿Cómo no me di cuenta antes? Es Edita quien amo más. Aquí estoy, Nando. Jime. Oye, necesito platicar contigo. No sé cómo decirte esto. Hola, Nando. Edith. Necesitamos hablar muy seriamente. Ay, yo también. ¿Ustedes dos conmigo? Sí. ¿Ok? Nando, Jimena y yo descubrimos algo. ¿Qué cosa? ¡Estamos embarazadas! ¿Estamos embarazadas? ¿Los dos? Sí, baby. Vas a ser papá dos veces. Obviamente, un chavo responsable como tú se va a hacer cargo de todo, ¿verdad? Obvio. Van a ser hermanitos. Obvio. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Estás contento, baby. ¡Felicidades, mi amor! ¡Felicidades! ¡Karen! ¡Caíste! ¿Es una broma? No están embarazadas, ¿verdad? Ay, yo vi una broma. Es que me hubieras visto tu cara. Ah, no, me imagino que fue chistosa. Te veías muy chistosa. Sí, sí me... Bueno, la verdad es que queríamos darte una lección. No vuelvas a jugar con nosotras, por favor. Adiós, baby. ¿A dónde vas, Isabela? Te estoy hablando. Funcionó mi truco. ¿Crees que tú eres el que mandas? Pues yo también puedo mandar. ¿No te parece que estaríamos mejor en otro lugar? Ah, sí. ¿Y a dónde me vas a llamar? Hasta el fin del mundo. Te amaré. Tengo unos ojos que me miran con amor y con ternura. Y en esos ojos que yo veo tan primorosos me deslumbra. Adiós, bendito. Yo tengo que... Déjame robar tu corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!